Medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos. Yo sé de una que hoy va a visitar la tumba de José Saza Tornil. El vídeo de hoy está dedicado a uno de mis seguidores, Martín Bermejo. José Saza Tornil, buen día. También conocido como Saza, nació el 13 de agosto de 1925 en Barcelona. Debutó como actor profesional a los 21 años en el Teatro Victoria de Barcelona. En el cine, su primera película fue Fantasía Española en 1953, en donde se unió al equipo de otro famoso cómico de la época, Paco Martínez Soria, con quien repitió en la célebre La ciudad no es para mí. En 1955, rodó Goodbye Sevilla, de Ignacio Quino, que fue la persona que le apodó Saza, apelativo cariñoso con el que sería recordado. A lo largo de su carrera, Saza rodó títulos de renombre, aunque a menudo como actor secundario e incluso con multitud de papeles mínimos. En su primera época destacan las viudas, una señora estupenda o las leandras. Más tarde, Saza fue un habitual de comedias picantes de la España de los 70, con películas no demasiado buenas, aunque su presencia siempre aportaba juego. Entre sus películas más importantes de la última época se encuentran El astronauta, La escopeta nacional, La colmena, La surrealista amanece que lo es poco, Hotel Danubio y Vete de mí, que fue su última aparición en pantalla. Célebre por sus personajes cómicos en las películas de los 70, Saza cuenta con una filmografía muy extensa, aunque muchas de sus películas disten de ser, lo que se dicen, obras maestras. Con gran sentido del humor, solía interpretar personajes embarados, a menudo con fáciles ataques de ira, que él ofrecía a la cámara con una simpatía sin igual, también gracias a una gestualidad exagerada apoyada en sus amplios rasgos, esa boca inmensa y un gran talento para hacer reír. También a menudo los directores le requerían para interpretar a tipos de otra época, clasistas y rancios con tufillo de derechas. Así lo caracterizó Luis García Belanga en La escopeta nacional, una de las películas más recordadas de Saza. Se casó con la también actriz murciana Carmen Serrano Hermoso y fruto de ese matrimonio nació María del Carmen Saza Tornil. Recibió en 2012 la medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos, un merecidísimo reconocimiento a quien ha hecho reír a varias generaciones de españoles. José Saza Tornil falleció en Madrid a los 89 años de edad el 23 de julio de 2015. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.